Llorando en él, cala con escarperos, la copa y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados, vuelven a la luna y a lo petendido. Y un empujón del diablo, me anda faltando. Llorando en él, cala con escarperos, la copa y la albahaca llorando en el vino. Llorando en él, cala con escarperos, la copa y la albahaca llorando en el vino.